Y como hemos visto al comienzo de este informativo, a partir de esta semana, la Galería de Arte Marmurán recoge una más que significativa e interesante exposición. Cada Navidad, la Galería Marmurán presenta una colección de temporada que en esta ocasión reúne artistas emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX y algunos todavía en la primera fila del arte del siglo XXI. Tienen todos en común haber expuesto en sus inicios en la Galería Biosca de Madrid, que cerró hace 20 años y que fue un escaparate de las tendencias más avanzadas de su época. Por allí pasó todo el que pintaba algo, nunca mejor dicho, en el panorama creativo nacional. Desde el grupo El Paso, Dau Balced, de la Escuela de Vallecas, por poner un ejemplo, en el año 50, una exposición expuso Miró, Dalí, Torre García, Tapies, Zabaleta, Joan Pón, y por ejemplo en el 61 expuso Amalia Abia, que ya tenemos también un cuadro en esta exposición, y al mes siguiente Antonio López, siendo también la primera exposición de los realistas. En este homenaje a la Galería Madrileña ha colaborado Amador Palacios, autor del texto que acompaña al catálogo de la exposición, y que llegó a conocer aquella galería que mostraba la obra plástica más avanzada del panorama a partir de los años 40. Fue una galería donde su actividad la empezó muy tempranamente, en los años 40, y además tuvo la gran virtud de avanzar siempre todas las tentativas estéticas que ha pasado en España en esa época tan conflictiva como en la segunda mitad del siglo XX, que coincide en parte con la época franquista. Aurelio Biosca fundó la galería que llevó su apellido entre 1940 y 1997, fecha de su cierre. En aquel establecimiento inició su trayectoria profesional como galerista el propio Ángel Maroto, que luego abrió Marmurán en la calle Castellanos de Alcazar de San Juan, una de las pocas galerías solventes y de prestigio de la comunidad autónoma. El resto está en las capitales con excepción de la Fucares de Almagro. Por eso esta exposición se ha denominado Evocando a Biosca. Y bueno, pues es que no tengo nada más que hablar cosas buenas de la Galería Biosca, ¿sabes? Porque para nosotros fue quien nos dio mucha de la vida que tuvimos en Madrid. Luego esta galería fue gracias a todos los conocimientos, conocidos, contactos que yo tenía de la Galería Biosca. Entonces por eso muchas veces podemos hacer estas exposiciones con estos autores. Biosca fue el exponente de las tendencias dominantes en el arte recogiendo todas las tendencias que iban surgiendo en una etapa histórica muy difícil en la que solo las artes plásticas pueden calificarse como verdaderamente libres frente a la literatura, tanto la narrativa como en menor medida la poesía. Y además por las directrices del Partido Comunista, que son las que imponían todas las pautas que la novelística debía seguir, según presupuestos del realismo soviético un poco. Y sin embargo, la poesía fue un poco más libre, aunque no tanto tampoco. Tendremos que recordar la poesía social. Y sin embargo, la pintura fue una manifestación que no se pudo controlar afortunadamente. Juan Alcalde, Agustín Úbeda, Antonio López, Juan Romero, Amalia Abia, José Díaz o Gregorio Prieto son algunos de los autores que conforman esta exposición que recuerda a Biosca, aquella galería en la que se establecieron los vínculos personales y profesionales que hoy hacen posible esta exposición. Bueno, por ponerte un ejemplo, ya esto también de la Galería Biosca, pues allí había tardes que lo mismo iba Camilo José Cela, Severo Ochoa, Pepe Hierro... O sea, era un nivel que mucha gente pagaría dinero por estar allí en esas conversaciones. Y entonces, bueno, pues estoy muy contento de haber pertenecido a aquella época de esta Galería Biosca. La exposición actual de Marmurán para estas Navidades tiene de todo, en técnicas y movimientos estéticos. Las vanguardias del siglo XX, todavía contemporáneas, están representadas por sus mejores ejecutores. Había hiperrealismo, había realismo, había abstracción y tal, pero yo creo que al final todo era un realismo mágico. Y yo creo que eso es lo que salvaba auténticamente al arte. Un paisaje de Agustín Redondela es el cartel de esta exposición donde también están Francisco Ferreras, Antonio Fernández Molina, Margarita Gámez, García Donaire, Antonio Guijarro, José Hernández, Carlos Morago y Roberto Ortuño. La exposición, que como siempre puede visitarse sin compromiso, está en Marmurán hasta el 30 de enero. El horario es de 6 a 9 de la tarde los laborables y los sábados de 12 a 2.